¿Qué pasa loco? ¡Porque estamos en navidad! ¡Escuchadlo! ¡Fortifiquen su hogar! ¡Que evita el contacto a los infectados! Bueno chavales, después de escuchar a la abuela Bontara, vamos a empezar, a empezar, a empezar con el nuevo trailer de World Wars Z. ¡Ey! Muy buenas tardes chicos y chicas y bienvenidos al canal de abuelo Tony Montana. Pues sí chavales, estamos en un nuevo juego, un nuevo juego, pero no, este no es, este no, 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 no es, este es League 4, League 2. ¡Dios! ¡Qué pedazo de aventuras nos hemos metido con este pedazo! ¡Hostia puta abuela! ¡Hostia, joder abuela! ¡Dios! ¡Las tetas caídas! ¡Aaah! ¡Satras! ¿A quién? Se le ocurre poner un centro de evacuación en un piso 50. ¡Ay Dios! Quizá el helicóptero, quizá esté hecho de chocolate. ¿Dónde está todo el mundo? ¡Hola! ¡Apu se va de los Simpsons! ¡Joder con el puto Apu de los cojones! Bueno, pues ya que Apu se va a la India, ¡comencemos chavales! ¡Joder! Pues eso chavales, después de esta intro, vamos a traeros, o sea, más bien os traigo, el trailer del World War Z. World War Z, que es el próximo videojuego de acción en tercera persona desarrollado por Saber Interactive y distribuido por Focus Home Interactive. Para las plataformas PlayStation 4, Xbox One y Microsoft Windows. ¿Por qué pongo este trailer? Bueno, por la sencilla razón que el World War Z bebe de la fuente, bebe de la fuente de Live 4 Deep. Por lo menos es mi opinión. Parece que Walking Deep, Live 4 Deep y todas esas películas y series de zombies beben de la misma fuente. Pero con una sencilla diferencia. Pues la sencilla diferencia que serán unos gráficos acojonantes. ¡Acojonantes chavales! Deseando sinceramente tenerlo. Sin más amigos, dentro de un breve minuto vais a ver el nuevo trailer exclusiva para este canal. Apu se va de los Simpsons. Pero vamos a ver Apu, ¿te quieres ir a tomar por el culo? Bueno chavales, vamos a ver. Este es el trailer. World War Z. La hostia. Va a ser la hostia. Sinceramente estoy deseando ya pillarlo entre mis manos. Como bien he dicho, para las plataformas Playstation 4, Xbox One y PC. La verdad que he puesto esta música sinceramente porque me flipa más y está de puta madre. Y aparte porque soy un puto friki de la serie de Walking Deep. Así que sin más no me voy a enrollar. Vamos a ver el trailer tranquilitos. Y nada chavales. Suscríbete, dale like y si no, pues nada, da igual. Es mi puto hobby. Un abrazo amigos. Por cierto, fijaros bien. Os va a recordar a Leaf 4D. Chalice. I'm sure we've all lost enough people. Done things we... We wish we did this. 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 We wish we did this.